con esa experiencia y esa certificación en este tipo de plataformas. Bueno, pero entonces la próxima clase abierta la tendremos a ella ya explicando principalmente esto. Bueno, entonces ahora sí, a continuación, seguimos con el equipo de Certify. ¿Ya dónde están los chicos de Certify? Sebastián Farfán, no me equivoqué, lo dije correcto. Dani Suárez y, Dios mío, se me olvidó el tercer nombre, Felipe. Felipe, que también hace parte del equipo, si quieren lo pueden cerrar ya. Felipe es desarrollador web de la Universidad de la Ariandina y Dani es ingeniero de la Universidad de los Andes y tú eres administrador y diseñador también en múltiples funciones. Entonces, ellos nos van a contar sobre el proyecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. También muchas gracias por venir ustedes. Pensamos primero ponerles un video muy corto de la BBC, donde nos está, digamos, explicando como una pequeña introducción de cómo funciona blockchain y cómo funcionan también las criptomonedas. Entonces, Dani, ahí si quiere, póngalo. Ven a que nos escucho. Si te ayudas a ver, te aportes a ver. Si te aportes a ver, te aportes a ver. Si te aportes a ver si es necesario, te aportes a ver. Si te aportes a ver, te aportes a ver si te aportes a ver. de los registros y no alteran o cheat en cualquier manera yo no trust you yo no trust you en fact I wouldn't trust any single person but I wouldn't trust everyone the idea is you don't have a central record of transactions instead you distribute many many copies of this ledger around the world, each owner of each copy records every transaction so to buy something using cryptocurrency I give the shop my details the shop asks all the bookkeepers if I'm good for the money the bookkeepers all check their records to see if I have enough if I do they tell the shop and then all update their records to show the movement so there's no way that a forged transaction can make it in if I try to alter a ledger it won't match all of the other copies and it gets rejected oh and one of them at random will be given a reward of some newly created cryptocurrency this is how cryptocurrencies work and remember all of these bookkeepers all of these ledgers they're not actual people they're computers lots of pieces lots of pieces lots of pieces Bueno muchachos, ahora sí lo ven Nosotros somos Certify Somos una compañía creada hace tres años Con el propósito de crear una red certificada Entonces básicamente Las cuatro situaciones que nosotros vimos Para crear el proyecto Fueron muy sencillas y nosotros las vimos Diariamente Digamos en aplicaciones universitarias No sé si les haya pasado alguno que ustedes quieran Aplicar una universidad en el exterior Que quieran aplicar una maestría, alguna especialización Y la tramitología en las universidades Es muy complicada Para pedir un certificado de la EPS Un certificado de notas, uno le toca ir Pagar, esperar, que se lo firmen Que se lo envíen a uno También digamos como aplicaciones a trabajo En aplicaciones a trabajo Nos encontramos que, no sé, un ejemplo claro Cuando la gente de Ecopetrol tiene una alianza Con la Universidad del Politécnico Para que ellos digamos transfieran Información de los estudiantes Para que digamos la información sea verídica Y ellos puedan digamos tener como los candidatos que son Accesos también a crédito Y en este momento digamos Estamos digamos en una coyuntura Digamos de migración a otros países Que lo podemos ver digamos Con lo que está pasando en este momento en Venezuela No, en Venezuela está llegando Digamos mucha gente acá Y nosotros no tenemos ningún control De quién está llegando Qué niños están naciendo acá La nacionalidad a quién se le está dando Entonces nosotros digamos Vemos todas estas situaciones Que vivimos a diario Y por eso es que digamos Por estas razones nace Certify Certify nace como Como la idea digamos De crear una De una red de intercambio segura Entre los usuarios Vemos digamos Qué está pasando en este momento En todo el mundo Actualmente en Colombia La Universidad Nacional Ya está empezando digamos A utilizar certificados digitales La Universidad de Antioquia También digamos Podemos ver que en Malasia En Bahamas En las Bahamas En el MIT También crearon un proyecto Que ya más adelante Lo va a explicar Dani Que también digamos Se basa Toda nuestra empresa Digamos en este En este proyecto Que creó el MIT Que se llama Blockcerts Y bueno Básicamente nosotros creamos Una red de intercambio De información auténtica Donde los usuarios Pueden generar Recibir Intercambiar información Empleando Blockchain Esto digamos Con nosotros Cómo lo hacemos Y qué documentos Se pueden Se pueden generar Digamos En nuestro aplicativo Nosotros podemos generar Desde certificados Constancias Diplomas Actuas Básicamente digamos Cualquier tipo de documento Que necesite digamos Alguna verificación O algún tipo de certificación Cómo funciona Digamos Nuestra Nuestra plataforma Nuestra plataforma Es supremamente sencilla Tenemos una plataforma Para instituciones Y una plataforma Para personas Para personas digamos Como yo Que tengo digamos Ahí mi billetera digital O un folder Donde puedo tener Digamos Toda mi información Mis diplomas Mis constancias Y también digamos La plataforma De las instituciones Donde están generando Digamos Toda la información De sus usuarios Entonces básicamente Funciona por tres pasos iniciales Nosotros podemos cargar Todos los participantes Del evento Entonces hago un paréntesis No sé si ustedes han visto Hay unos códigos QR Pegados en la puerta Y han pasado Digamos Una hoja Que con un Con un formulario En Google Donde Para que nos den Para que nos den La información Y al final Nosotros les generemos Un certificado De asistencia Para este evento Para que digamos Vean cómo funciona Todo esto Entonces nosotros Cargamos todos los Participantes A la plataforma Seleccionamos Digamos El tipo de certificado Que queremos Emitir Y básicamente Ya está Solamente son Esos tres pasos Es supremamente sencillo Es supremamente automatizado Y siguiente Nosotros en este momento Estamos trabajando Tenemos siete clientes Activos en la plataforma Nuestro cliente Nuestros dos clientes Más grandes Son American Schoolway American Schoolway No sé si ustedes Lo conozcan Es una de las instituciones De idiomas más grandes Del país Tiene doce Tiene doce Perdón Tiene doce sedes Y está presente En más de siete ciudades Del país Con más de siete mil estudiantes Con ellos Ya firmamos un contrato Ya A varios años Para nosotros Emitirles Todos los diplomas Las constancias De todos sus estudiantes También acabamos De firmar una alianza Con la Secretaría De Educación Del Estado De Querétaro En México Para también Certificar a todos Los profesores Del Estado Y también Hemos trabajado Con FEDESOF Con Desistec Y con la Asociación Ambiente y Sociedad Que aquí está La periodista Mirándome en este momento Ok Bueno pues Yo les voy a hablar Un poco más De cosas técnicas Para ello pues Les voy a poner Un ejemplo En el tablero Súper rápido Entonces Primera pregunta ¿Cuántos de acá Saben qué es una función hash? Que alguien ya hizo Una pregunta relacionada Con una función hash Pero solo quiero saber ¿Quiénes de las personas Que están acá Saben qué es una función hash? Ok Como un 40% Igual pues digamos Quiero hacer como Una explicación Súper rápida De qué es una Función hash Ya que Digamos que La función hash Pues digamos Es una función Criptográfica Y es una de las bases De blockchain ¿Sí? Entonces voy a hacer Como un ejercicio Súper rápido Para que Entiendan Muy a grandes rasgos Qué es una función hash Entonces voy a poner Algo de matemáticas Súper rápido Esta es una función Súper clásica De matemáticas Donde por ejemplo Yo podría decir esto Y acá Esto es un 5 Entonces acá yo puedo decir Por ejemplo Que En una función De matemáticas Yo podría decir que F de 2 Es igual a 7 ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pues aquí Reemplazo la x Y esto me da 7 ¿Sí? Esto es una función De matemática Súper básica ¿Qué pasa? El principio De la criptografía Y una función hash Es que Digamos Yo tengo una función f Pero yo En vez de pasarle En vez de pasarle números Yo le voy a pasar es Bytes O datos ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo digamos Yo le puedo pasar Una palabra como hola ¿Sí? Yo le puedo pasar hola Y esto siempre Me va a retornar Una Un resultado De longitud finita Y Totalmente alfanumérico ¿Sí? Usualmente Ahorita mencionaron Un hash de 256 ¿Sí? Digamos Hay de 512 E incluso Hay más ¿Sí? Entonces Usualmente Cuando yo paso esto Hola por una función hash Esto me va a dar Un resultado alfanumérico De 256 caracteres ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo por ejemplo En vez de En vez de hola Yo Voy a pasar Esto All O sea Sin la A Esto me va a Retornar Un resultado Completamente diferente ¿Sí? Digamos Por el más mínimo Cambio Así sea un espacio O así sea Algo súper mínimo Ya automáticamente Eso me va a dar Un resultado Completamente diferente ¿Sí? Entonces Digamos que En este principio Criptográfico Se basa Se basa el blockchain ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Resulta que Blockchain Es una red Distribuida Como lo vimos En el video Previamente Donde yo tengo Yo tengo Diferentes Bloques Donde yo guardo Copias de información ¿Sí? Yo voy guardando Copias de información Y son computadores Replicados O servidores Alrededor del mundo Resulta que Para yo guardar Un registro En blockchain Este proceso Es sumamente costoso Requiere Operaciones Digamos Que consumen Bastante energía Y bastante procesamiento ¿Qué pasa? Entonces Para hacer más eficiente El performance De la blockchain En estas Tecnologías Digamos De certificaciones Y este tipo de cosas Ellos no guardan El pdf ¿Sí? Y no guardan Una imagen Porque sería totalmente Ineficiente Porque en el blockchain Cada byte cuenta ¿Sí? O sea Ustedes me imagino Que han escuchado Megabytes Gigabytes ¿Sí? Digamos que El nivel más ínfimo Serían los bytes Y aquí cada byte cuenta Guardar cada byte En todos los bloques Nos cuenta Nos cuesta ¿Sí? Entonces Por esta razón La gran mayoría De las soluciones De certificación De blockchain No guardan El documento Sino que guardan Es el hash ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que vamos a guardar Nosotros? En la mayoría de los casos Vamos a guardar El hash Esto nos permite Digamos que Almacenar la información Adecuadamente Y vamos pues A ahorrar Muchos recursos Entonces Quería como Partir de ese principio Y no sé si alguien Tiene una pregunta Respecto al tema Ok Bueno ¿Todo quedó claro? Súper Súper Es que Me parece bien importante Que hayan entendido Ese concepto Entonces Partiendo de ese concepto En el mundo Han salido Diferentes Tipos de estándares Y soluciones Para guardar Estos hashes O digamos Estos hashes de información En las redes de blockchain Ya sea Bitcoin Ethereum NEM O digamos Hyperledger Que es Una blockchain Que puede ser privada ¿Qué pasa? En nuestro caso particular Nuestra solución Usa un estándar Del MIT Que se llama Bloxer ¿Sí? Entonces ¿Qué hacemos ahí? Hacemos exactamente Lo mismo que le expliqué Nosotros Tenemos un PDF O tenemos cualquier tipo De documento Lo que hacemos Es que pasamos Ese documento Por una fórmula matemática Y ese hash Es el que vamos a almacenar En la blockchain En nuestro caso particular Nosotros usamos Ethereum Porque digamos Que tiene Funcionalidades más extendidas Que el Bitcoin ¿Ok? Entonces Nos gustaría mencionarles Que El día de ayer Bloxers Nos reconoció Como Emisores autorizados Y oficiales Por parte de ellos Entonces Pues ayer Lo tuitearon En el tweet oficial En el tweet oficial De ellos Entonces Quería hacer eso Siguiente La forma La forma De verificar Un Digamos Un documento En En Bloxers No se hace No se hace Con un PDF Ya que Digamos que Hay muchos En este momento Analistas de datos Y de gente Influyente del tema Que Cree que el PDF Está condenado A desaparecer Y el formato Que va a ser El estándar Va a ser El formato JSON Que digamos Que en si Es como Una Minimalización De toda la data Contenida En mucho menor espacio Entonces Aquí lo que uno Corrobora No son PDFs Sino son Jasons Que ocupan Mucho menos data Y ya Hablando de Certify Nosotros Digamos que Ofrecemos Cuatro características Bien importantes Que son Un código De verificación Alfanumérico Único Para verificar La autenticidad De un documento Tenemos Una transacción De respaldo En la red Blockchain En este caso Ethereum Como ya lo mencioné Nosotros Le permitimos Al usuario Digamos que Elegir el nivel De privacidad Del documento Porque ¿Qué pasa? Por ejemplo Una red tradicional Como Linkedin Tú digamos No tienes control De quién puede ver Y quién no puede ver Tu información Sino que tú Apenas subes algo ahí Ya todo el mundo Lo puede ver Nosotros digamos Que podemos ofrecer Opciones de privacidad Entonces tú decides Quién ve Y quién no ve La información Digamos Nuestro enfoque No es el tema médico Pero esto puede ser Muy útil Para las historias médicas Porque A nadie le gustaría Que le vieran Su historial médico Entonces es como Un ejemplo ahí que hago Que contiene Un certificado nuestro Contiene un código QR Contiene El código de verificación Y aparte Tiene firma digital ¿Por qué tiene firma digital? Porque resulta Que A diferencia De países como Chipre La universidad de Nicosia Digamos que En Chipre La regulación Es mucho Es mucho más fácil O sea Todo camina mucho más rápido En cambio En países como Colombia Y en general La región latinoamérica A nivel de legislación El blockchain Aún no ha logrado Hacerse ese espacio Que merece Entonces ¿Qué pasa? Nosotros dejamos Abierta la puerta Para que los documentos Tengan firma digital ¿Qué permite la firma digital? Que el documento Tenga validez jurídica Y pueda ser presentado Ante cualquier tercero Y pues tiene Un peso jurídico De cualquier documento legal Bueno Esto es como Se consulta Un certificado Siguiente Perdón Ahí Lo interrumpo Un segundito Digamos Si nosotros Podemos ver El código de verificación Que aparece En nuestros certificados Nosotros lo podemos poner Dentro de la página web Como lo veían Digamos En la página de Blogserts Pero aquí Nosotros colocamos El código Y automáticamente Les aparece Digamos El certificado Dentro de nuestra página Ahorita más tarde Se los mostramos Cuando les generemos Los certificados Qué pena No, tranquilo Siguiente Si quiere Siguiente Ok Entonces Resulta que Blockchain Es una Es una tecnología Muy buena Es una tecnología Que nos garantiza Que la información Es inmutable Y que la información No la van a manipular Y que digamos Puede perdurar en el tiempo ¿Qué pasa? Pero Blockchain No es la solución A todos los problemas Aún hay problemas Que solucionar Y Blockchain Se queda corto Ante problemáticas Que pasan hoy en día El ejemplo más claro Es el ejemplo De Cambridge Analytica Durante La elección Del presidente Trump Donde Digamos que La manipulación De información Y el poder De los datos Influyeron En la decisión De La elección De presidente En Estados Unidos ¿Qué pasa? Entonces Ahí es cuando La data Se vuelve Demasiado sensible Y nosotros No tenemos Control Sobre dicha información A la final Nosotros no somos Dueños de nuestros datos Y Y digamos que En este momento Creo que El 80% Me atrevería a decir Nos están explotando Comercialmente nuestra data Y no lo sabemos ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Resulta que Hay un concepto Que se llama Self-Sovering Identity Que básicamente Lo que hace Es empoderar A las personas De que ellos Tengan control total Sobre sus datos E identidades En internet Entonces Cuando yo les hablaba Que blockchain Se queda corto Es por la razón De que Yo puedo garantizar Que la información Que está ahí Es inmutable Y no se va a modificar Y yo cuento Con la garantía Que no se va a alterar Pero ¿Qué pasa? A grande escala Yo no voy a saber Si Digamos La universidad Jorge Tadeo Lozano En verdad Le emitió la información A Juliana Castillo Un ejemplo No sabemos Si Juliana Castillo Es Juliana Castillo Y no sabemos Si la universidad Jorge Tadeo Lozano Es la universidad Jorge Tadeo Lozano Entonces ¿Qué pasa? Hay un tema Hay un limbo Y es la identidad En internet ¿Sí? Justamente Este principio De Digamos que Self-Sovering Identity Lo que busca es Buscar un mecanismo Para asegurar La identidad Digital Tanto de los emisores Como de los receptores Entonces Digamos que Este concepto Pues tiene 10 principios Que creo yo Que vale mucho la pena Leerlos Rápidamente Que son Existencia Control Acceso Persistencia Portabilidad Quiero hacer uso En este de portabilidad Y es que digamos Que yo mi data La puedo mover Y se la puedo dar A cualquier tercero ¿Sí? Entonces Esto es muy importante Protección Minimizar Consentimiento Protección E interoperabilidad ¿Qué quiere decir Interoperabilidad? Lo mismo Que mis datos Pueden servir Con cualquier Ente tecnológico Sin importar Que sean Competencia Que sean Públicos Privados De otro país Siguiente Este Bueno Otra cosita ¿Alguna pregunta Sobre soberanía digital? Sobre el concepto De soberanía digital? Ok Listo Bueno Este es nuestro equipo Somos cinco personas Hoy nos acompañan tres Hoy nos acompañan cuatro Perdón Sebastián Gómez Está por ahí Está ya presente Y César Está en Suecia Y él nos está ayudando Digamos A expandir el proyecto En los países nórdicos Siguiente Y pues ¿Qué les iba a decir? Digamos Para mostrarles Cómo funciona Certify Entonces Los que aún No han llenado Del formulario Los invitamos A que por favor Llenen sus datos Y al finalizar el evento Van a recibir un certificado Que ese certificado Ojo Para que lo aprendan a usar Van a recibir un mail Con un código alfanumérico En el mail Va a haber un PDF Que el PDF Es el que tiene La validez jurídica colombiana La firma digital Un PDF tradicional ¿Sí? Sí Sí Luego Ya Quiero conocer en verticales Cuáles son los Los sectores Que más están adoptando Tecnología blockchain Por ejemplo Compañías como ustedes Que estén buscando Partners Que les colaboren Con nuevos emprendimientos Es una buena pregunta Digamos En nuestra experiencia En los tres Pues casi cinco años Que Que hemos estado Trabajando en el tema Al principio Digamos Veías que Es Es una tecnología Digamos Es una Es una problemática Que se puede Digamos Como aplicar A muchos mercados Y a Sí A muchos mercados O a muchas Digamos Como Muchos problemas Inicialmente Digamos Nos lo dijimos Como bueno Vayámonos al sector salud Digamos Para empezar Digamos A A crear Digamos La historia clínica Del paciente O miremos Entonces Digamos El carnet de vacunación De un bebé Cuando lo está O cuando Cuando están haciendo Miremos Entonces En el sector educación También Podríamos mirarlo También En el sector De exportaciones Hay muchos Muchos sectores Y nosotros Al principio Dijimos Como bueno No podemos Estar Digamos Con escopeta Y regadera A ver a qué le pegamos Y no tenemos que Digamos Enfocarnos en uno Nos enfocamos En el sector Educación Pero Nos han llamado Digamos De exportaciones Estamos digamos Trabajando con una Exportadora de café Digamos Para automatizar Digamos Todos los certificados Que tiene que tener Una exportación Que es digamos Desde la Desde la certificación De suelos Hasta la certificación Digamos De que el café Viene digamos De la federación Colombiana Sí Básicamente Digamos Como que Estos han sido Como digamos Nuestros tres frentes Que estamos digamos Sector salud Sector exportaciones Sector educación Pero pues Hay muchos Hay muchos mercados Que digamos Podríamos como Implementar la solución Pero pues digamos La idea nuestra No es pegarle Absolutamente todo Sino como Ir digamos Como atacando Como puntos Puntos exactos No sé si hay Sí Yo pienso que Yo pienso que El mundo Blockchain Digamos Da 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 un lugar Infinito De posibilidades Y digamos Que hay espacio Para todo el mundo Hay espacio Para todas las soluciones Porque la verdad Las soluciones Y el potencial Es enorme Y como lo dijo Sebastián Nosotros decidimos Digamos Poner el foco En el sector educativo Y ya Para terminar Ana María Súper rápido Ah Esperen Un segundito Es que tenemos Otra persona Yo propondría Dejar las preguntas Para el final Y contactarlo Ya directamente Porque estamos Un poquito Corridos Entonces O podemos Responder Sí Ok No hay problema Dani Yo creo que Sería muy valioso Recordarle al auditorio La importancia De self-sovereign A la par que Estas nuevas Tecnologías Brindan Comodidad Seguridad Y eficiencia A los ciudadanos Como cualquier Otro tipo De tecnología Generan riesgos Y una empresa Como la nuestra Certify Tiene una responsabilidad Social Muy importante En el manejo De información Y de identidad Individual Eso es algo En lo que Las organizaciones Norteamericanas Están trabajando Muy fuertemente Listo Tenemos tecnología Blockchain Que nos va a ayudar A hacer transacciones Económicas Manejo de identidad Mucho más fácil Pero del mismo modo Los individuos Empiezan A ser vulnerables En el manejo De su identidad Y lo que buscan Estos conceptos Que para mí Es más como Una filosofía Es proteger Es proteger La individualidad Y la identidad De las personas Que hacen uso Del blockchain De la certificación De documentos Porque existe El riesgo De que sean Hackeados Existe el riesgo De que la identidad Al mismo tiempo Que está en la web Y es eficiente Se vuelve vulnerable A que cualquier persona Malintencionada O cualquier organización Con intereses Malintencionados La corrompa Entonces Es importante Que al tiempo Que entendemos Estas tecnologías Sepamos la responsabilidad Social que hay Alrededor de ellos Para proteger La identidad Y la seguridad De estas transacciones Bueno, muchas gracias ¿Había una segunda Para acá? Ah, bien, Eduardo Eduardo Hola, buenos días Pues yo tengo Dos preguntas La primera es En materia de educación ¿Qué requisitos O reglas Determinan ustedes Para generar Estos certificados? Y la otra es En materia de costos ¿Qué diferencia hay Entre que yo genere Un certificado físico A uno digital? Ok No, digamos Sí, porfa ¿Puede repetir las preguntas? Qué pena, qué pena contigo No, tranquilo La primera O sea, cuando genera Los certificados ¿Qué reglas O requisitos Establecen para generar Estos certificados? Por ejemplo ¿Qué se tienen en cuenta La asistencia? ¿Qué se tienen en cuenta Las calificaciones? ¿Qué tienen en cuenta Para esto? Y la otra pregunta Es ¿Qué costo ¿Qué costo tiene Generar un certificado Completo en la red De Ethereum? Ok, listo Bueno Te respondo La primera pregunta La verdad En este momento La validación De la identidad La hacemos manualmente Entonces Cuando Queremos que una Entidad Empiece a emitir Certificados Literalmente Nos toca ir a la oficina Conocernos personalmente Y validar Que esa persona Si es quien dice ser ¿Sí? Y para el tema Digamos De la identidad De las personas El mecanismo Con el que contamos Hoy en día Es el documento De identidad Y el correo electrónico ¿Qué pasa? Esto se queda corto Y por eso Es que estos conceptos De soberanía digital Están naciendo Para facilitar La identificación digital De ya sea Cualquier institución O cualquier persona ¿Sí? En temas de costos Te cuento Que nosotros En este momento Usamos Es la red de Ethereum De pruebas Que se llama Robstein ¿Sí? Nosotros no usamos La red real Porque la red real Tiene un costo ¿Qué pasa? La red de pruebas Que se llama Robstein Igualmente Tiene el mismo principio Que la red Que la El mismo principio De valor Y es que la información Perdura para siempre ¿Sí? Claramente sabemos Que para siempre Puede ser Creo que un concepto Bastante complicado Pero por lo menos Si vamos a tener La seguridad De que la información Va a estar ahí Almacenada En los próximos 30 años ¿Sí? No sé si eso Responde a tus preguntas ¿Sí? Ok Una última Y no más Voy a llamar A la siguiente En una de las Diapositivas Que mostraron Aparecía que No sé si mal interpreté Tenían almacenamiento Durante 5 años Sí ¿Eso quiere decir Que el certificado Solo se guarda Durante 5 años O a qué se refieren? No Ya te cuento Lo que pasa es que Nosotros en este momento Aplicamos dos conceptos Almacenamiento centralizado Y almacenamiento Descentralizado El centralizado Es que igual La información Va a estar almacenada En Certify Y tú la puedes consultar A través de Certify ¿Sí? ¿Qué pasa? Si el día de mañana A Certify Le cae un meteorito Tú igual Lo vas a poder Seguir consultando ¿Sí? O sea No depende de Certify Solo que nosotros También tenemos La información centralizada Como para garantizar Una copia de seguridad De la información ¿Sí? Eso es Ok Vale, gracias Bueno Muchas gracias Al equipo de Certify Yo creo que ahorita Después ya De la intervención De Pedro Y la última intervención Pues ya podemos Hacer una especie De networking Y contactarlos Directamente Ustedes se quedan Hasta el final ¿Cierto? Ah bueno Y si nos cuentan Cómo les fue Con los certificados